Suelo andar poniendo un pie delante del otro Mantener conversaciones mirando a los ojos Los que me comen la oreja me ponen nervioso Y prefiero un buen disco de soul a un peluco de oro Aún me fascina que me hagan los coros Y me da miedo pensar que algún día pueda acabarse todo El éxito es caprichoso Y el curro a veces es suficiente Pero otra solo es polvo Mira por la ventanilla Hay quienes solo ven rutina Yo en cambio veo poesía En la lucha del día a día En las relaciones de la gente Las marquesinas del bus vacías Corazones tallados en un banco de un parque Que hablan de instantes que alguien quiso atrapar en balde Fotografías fugaces Que describen intenciones loables En lugar de realidades Cuando paseo encuentro paches Semáforos y peatones que cruzan por cualquier parte Porque queremos ordenar lo que no es ordenable La vida no es un río Ella no entiende de cauces La luz verde me dice que pase El hombre ese que hace eses Me recuerda a movidas en bares El alcohol les hace creerse inmortales La curva del ática ha hecho llorar Tantas madres has visto El chino de ahí está abierto Dejo el coche en segunda fila Me pillo un vacío y vuelvo ¿Tú quieres algo? Te advierto que Aún nos queda un buen rato de conversación y paseo Así que subí a mi buga, te llevo Vamos sin prisa Por el simple placer del paseo Mi barrio ha sido mi escuela Mi clase, mi recreo Aquí crecí y aquí me quedo Subí a mi buga, te llevo Vamos sin prisa Por el simple placer del paseo Mi barrio ha sido mi escuela Mi clase y mi recreo Aquí crecí y aquí me quedo Ahí jugaba al básquet Ahí al fútbol Ahí me metí a mano con las chicas Cuando se hacía oscuro Ahí aprendí que siempre hay alguien más chungo Ahí me pillaron pintando Y corrí como un capullo Cada momento lo viví intensamente Todo es importante Si sabes sacarle el jugo Por eso cojo el coche Vengo y disfruto de los recuerdos De los hechos que me hicieron un adulto Hoy veo a los niños sintiendo que el mundo es suyo Sintiéndose astutos mientras descubren los mismos trucos La vida es un loop Todo se repite La vida es un loop Por eso mi rap la describe Ves ese pop Era camello Esa tía tuvo un hijo a los trece Con un compañero Sus padres las casaron Con la mejor intención desde luego Pero les destrozaron Historias de barrio ¿Quién no conoce a alguien que apuntaba alto Pero que se quedó en el fracaso? La lotería no toca aquí abajo Llaman suerte a un trabajo Al que odiar cuarenta largos años Ese edificio no existía Esa tía es más joven que yo Aunque parezca mentira Baja la ventanilla Eso de ahí es la vida ¿Cómo me iba a quedar sin material para mis rimas, no? Ey Despacio Este es mi barrio Monos manchados Y abuelas empujando carros Sube a mi buga, te llevo Vamos sin prisa Por el simple placer del paseo Mi barrio ha sido mi escuela Mi clase, mi recreo Aquí crecí y aquí me quedo Sube a mi buga, te llevo Vamos sin prisa Por el simple placer del paseo Mi barrio ha sido mi escuela Mi clase, mi recreo Oye Aquí crecí y aquí me quedo Aquí me quedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!